El barco se despedía y se despedía y veía el barco alejarse que dejó una carta que la tapó en una piedra. La carta decía, te amo, pido disculpas a Dios por aventarme y matarme. ¡Mira, Ivana! ¡Mira, Ivana! ¡Mira, Ivana! ¡Mira, Ivana! ¡Mira, Ivana! ¡Ya está la perlomba que está ahí! ¡Mira, Ivana! ¡Mira, Ivana! ¡Mira, Ivana, Ivana! Se va a ventar el flyby, ¿tú crees que se va a ventar arriba? ¡Mira, Ivana, Ivana! ¡Mira, Ivana! Ok, a ver, ¿cuánto quieres que te paguen tú para que te avientes ahí? ¡Mira, Ivana! ¡120 mil dólares! ¡Mira, Ivana! ¡Mira, Ivana! ¡Mira, Ivana! ¡Mira, Ivana! ¡Mira, Ivana! ¡Mira, Ivana! ¡Mira, Ivana, Ivana! La fauna tiene que esperar el momento más adecuado cuando suba a la marrera... Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tiene frío, creo ya. Ya llegó. Se tiró. Se tiró. Vamos a hacer. Hay que esperar que salga. Tres, dos, dos, tres, cuatro, cinco, tres, cuatro, cuatro, ocho. Ahí está. ¿Lo viste salir? La gente se va a ir más rápido. ¿Van a dejar la bobina? ¿Viste plata? Sí, vamos a dejar la bobina. Gracias. Gracias. Gracias.